La Corte de la Corte 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 ¿Ya lo chicaste? Sí, bueno Ay, perdón No sé si se lo comió Sí, ahí voy Espérame, déjale de comer Corre, este ya lo tengo yo aquí ¿Ya? Otra ya Deja que se enfíe un poco Espérate ¿Por qué tú? No te quieres quedar en paz, guapo Ya, el último Eres conmigo Ay, brinco Ay, Lalo Ya va Déjate limpiar Ya Hace para acá, gorda Que esta se lastima Ay, déjense Ay Espérame 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 Aquí No te quitan No te quitan la gorda Ay, gorda No te quitan la gorda No te quitan la gorda No te quitan la gorda Enférame